Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Ancilleri a la selección Con Marcelo Gallardo a la cabeza, una gran cantidad de futbolistas encontraron el pico de rendimiento en sus carreras. Y uno de los casos más emblemáticos del último tiempo es el de Fabricio Ancilleri, quien desde el parate largo por la pandemia del coronavirus en adelante ha explotado dentro de la cancha y se ha convertido en la actualidad en una de las piezas claves del equipo. Y esos grandes rendimientos mostrados partido a partido habrían despertado el interés de Lionel Scaloni. El mendocino podría ser uno de los convocados para la próxima lista del conjunto nacional que disputará los nuevos partidos de eliminatorias a fines del mes de marzo frente a Uruguay en condición de local y Brasil como visitante. La gran cantidad de futbolistas lesionados en ese sector de la cancha es el factor principal por el cual Ancilleri entró en la consideración del DT. Tales son los casos de Nicolás González, Marcos Acuña, Lucas Ocampo y Ángel Di María que corren riesgos de no ser convocados y allí el lateral volante de River podría ocupar un lugar tanto en la defensa como en la mitad de la cancha. Buenas noticias en River Después de un domingo de descanso, en el día de ayer, el plantel de River puso en marcha la semana de trabajo de cara al encuentro del domingo frente a Platense. La buena noticia del entrenamiento para Marcelo Gallardo y para todos los hinchas de River es que todos los jugadores están a disposición para el partido ante Platense, el cual se disputará por la tercera fecha de la Copa de Liga Profesional. Lo único que sobresalió fue que Matías Suárez finalizó con hielo en su pierna derecha, aunque es algo normal en el delantero cordobés debido al esfuerzo físico y no tendría inconvenientes para estar en Vicente López. Nacho Fernández se despidió de River En un video subido a las redes sociales del millonario, el mediocampista eligió su mejor gol y le hizo una promesa a los hinchas. Acá te dejamos con el video. Mi mejor gol con River para mí fue con Boca en la semifinal de Libertadores por la jugada, por el momento. Creo que elijo ese por esos motivos y después me gustó mucho también el de la final con el Atlético Tucumán de Copa Argentina, pero me quedo con el de Boca en la Libertadores. Compartí mucho con Milton desde que llegué, como ya lo conocía de gimnasia, compartí mucho con él y después con jugadores que se fueron yendo también he compartido bastante con Cuacuarsura, con Lucho Lolo, bueno, con el Beto, comparto mucho. Son varios, son varios compañeros que me llevo un lindo recuerdo. Sí, me llevo varios amigos, bueno, entre ellos Lucas Prato que también se fue hace poco, así que me llevo varias amistades. Bueno, ahora que me voy de River tengo sensaciones encontradas porque, bueno, si bien es un paso importante en mi carrera, la verdad que acá en estos cinco años que estuve la pasé muy bien, siempre me trataron de la mejor manera, se disfruta mucho el día a día con mis compañeros, con toda la gente que trabaja para el club, entonces se hace difícil despegarse, pero bueno, sé que es para bien y bueno, ojalá que el destino nos vuelva a cruzar. Les quería dejar un saludo a toda la gente de River, agradecerles por el cariño que me han brindado a lo largo de estos cinco años, fueron momentos muy lindos que hemos vivido y bueno, ojalá que sigan teniendo muchos éxitos. Les mando un beso grande y nos vemos pronto. Todo listo para la Supercopa contra Racing El próximo jueves 4 de marzo, River y Racing se enfrentarán en Santiago del Estero desde las 22 y 10 horas por la Supercopa Argentina, que está pendiente desde el año 2019. La academia la jugará por ser el campeón de la Superliga 2018-2019 y el millonario por ser campeón de la Copa Argentina 2019. El árbitro del encuentro será Darío Herrera y estará acompañado por Diego Bonfá como asistente número 1, Ezequiel Bereiloski como asistente número 2, Hernán Mastrangelo como el cuarto árbitro y Gisela Truco como quinta árbitra. El estadio donde se jugará será el madre de ciudades de Santiago del Estero, que tiene una capacidad para 30.000 espectadores sentados. El partido de la Supercopa será el primer partido importante en disputarse en ese estadio. Luego le tocará la selección argentina frente a Uruguay por la eliminatoria sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y también será sede de la Copa América 2021. ¿Cuándo debutará Quintero en China? Juanfer lleva casi un año sin disputar un partido oficial y espera por el nuevo torneo del fútbol chino que comenzará el primer fin de semana de abril. El 11 de marzo del 2020, River recibía binacional por la segunda fecha de la Copa Libertadores y en ese partido se marcarían algunas curiosidades bastantes interesantes. Por un lado, el equipo de Marcelo Gallardo goleó 8 a 0 su rival y por otro, iba a ser el último partido previo al parate por la pandemia y también iba a ser el último partido de Juan Fernando Quintero dentro de una cancha con la camiseta de River. En medio de una salida bastante abrupta, muy desprolija desde todas las partes y en algún punto también conflictiva, el colombiano cerró a fines de agosto su transferencia al Shenzhen de China en una venta que a River le dejó una cifra cercana a los 9 millones de dólares, abonados en dos cuotas por el conjunto asiático después de muchas idas y vueltas entre ambas dirigencias en las que habían surgido enormes diferencias en las formas de pago. Lo cierto es que desde su salida de River, Juanfer, todavía no pudo debutar en China. En la liga pasada no tenía lugar dentro del plantel porque ya estaban completos los cupos de extranjeros, por lo que debía esperar hasta este 2021 para salir a la cancha nuevamente. Y es de esta manera que su debut se llevaría a cabo el primer fin de semana de abril, momento en el que se está previsto el inicio del nuevo campeonato chino, por lo que es un hecho que habrá estado más de un año sin jugar un partido oficial. Y esta pregunta va dirigida a ustedes millonarios, sabiendo que el cupo de extranjero estaba lleno en el equipo chino. ¿Qué te pareció la venta tan temprana de Juanfer Quintero? Donofrio pidió la vuelta del público a las canchas. El presidente de River fue tajante respecto a la importancia de que pueda volver el público en lo inmediato, obviamente teniendo en cuenta los cuidados protocolares y comenzando por un pequeño porcentaje de público. Y estas fueron las palabras de Donofrio en diálogo con el programa radial de Acá en Más. Los bingos y casinos se encuentran abiertos y son lugares cerrados. El fútbol es un deporte al aire libre y tomando ciertos recaudos se puede implementar el regreso paulatino del público. Pero eso es una decisión final que deberán tomar los organismos de salud, sostuvo Donofrio. Y además agregó sobre las consecuencias favorables que este aspecto puede generar en las arcas de las instituciones. Para la economía de los clubes es importante la vuelta del público. Los socios pagan las cuotas y los abonos para poder ir a ver fútbol. En algún momento hay que encontrar la manera. Por eso desde la AFA y los clubes pedimos que se pueda comenzar a implementar con un porcentaje mínimo del aforo y con los cuidados pertinentes, cerró el presidente de River. Se confirmó el árbitro versus Platense. Esta tarde desde las oficinas de AFA se comunicaron a los jueces que arbitrarán los partidos de la tercera fecha de la Copa Liga Profesional. Y de esta forma se designó a Ariel Penel como el juez del partido entre el millonario El Calamar, donde el equipo de Marcelo Gallardo buscará su segundo triunfo consecutivo para acomodarse en los primeros lugares de su grupo. Esta será la séptima oportunidad de que Penel arbitre un partido de River en su carrera. El saldo hasta el momento marca 5 victorias para el más grande y un empate. El último antecedente se dio el 11 de octubre del 2019 cuando el millonario venció 2 a 0 Almagro en los cuartos de final de la Copa Argentina en la que luego se terminaría consagrando. Y hasta acá el video de hoy no olviden darle me gusta suscribirse y activar la campana y también síganme en mi Instagram que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.